Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017 Del 22 al 27 de mayo Plaza Roja Guam Azcapotzalco Entrada Libre Invitados de honor Japón y el Estado de Hidalgo La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Guam Radio 94.1 Y Cia TV Invitan Librofest Metropolitano 2017 Que se dio de manera clandestina del movimiento homosexual mexicano Hubo crímenes y asesinatos cometidos y nadie se enteraba Los medios de comunicación no eran medios abiertos como hoy en la televisión, en la radio, en el medio impreso Aunque hay vejación sobre el concepto de referirse a los homosexuales Si hay estigma sobre la homosexualidad Pero hay por primera vez una apertura Una apertura que tiene que ver con tratar de comunicar y de entender Quiénes somos Por qué estamos aquí Y cuál es nuestro cometido en la tierra Como David Bowie con su canción A mí me impresionó Chulos y Coquetonos Yo escribí de este libro En el periódico Milenio En el periódico Milenio donde yo escribo En el periódico Milenio ¿Qué es nuestro convertido en una referencia del mundo homosexual en México? Y en una referencia de la historia del movimiento homosexual en México Y en una referencia Y en una referencia No, 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 no Te toca a ti Ahora te toca a ti Me encantaría mucho entrevistarte yo a ti Y no tú a nosotros Yo creo que es muy importante decir que no es tan fácil hacer entrevistas. Parece muy sencillo, pero requiere preparación, requiere cierto conocimiento de la psicología del otro, requiere ciertas ardides escriturales para armar una entrevista que pudo haber durado media hora, una hora, tres horas, cinco días, diez días, un mes. Y en ese trayecto de un mes estuvimos atrás de ese personaje y estuvimos atrás de ese personaje y por fin encontramos la razón de ser. Por ejemplo, en este libro hay una entrevista que a mí me parece muy entrañable, la de Antonio Salazar. Es un personaje histórico del movimiento, que regalaba su trabajo, sus carteles, sus dibujos, sus fotografías, su tiempo, su esfuerzo, su economía. Lo dedicó al movimiento homosexual mexicano en años muy difíciles, entre 1969 y 1982, 84 y más adelante. Pero digamos que esos años fueron muy difíciles por muchas razones. Seguía siendo un movimiento que no pelaban los medios de comunicación, que no existíamos, que hacíamos esfuerzos enormes por salir a la calle, por ser de izquierda, porque el movimiento homosexual nació del lado de la izquierda. Y Antonio Bertrán logra que Antonio Salazar, un hombre tímido, un hombre sencillo, que no le gusta el candelero, que no le gusta la fama, que se ve lejos de eso que llaman gente muy conocida. Algo muy contrario, por ejemplo, a Nancy Cárdenas, una pilar del movimiento, o Carlos Monsiváis, un pilar del movimiento. Pero ellos estaban buenísimos para usar el micrófono y eran muy finas personas para hablar ante Jacobo Saludovsky, y decir, sí, soy lesbiana y me siento hermosa, y estoy aquí porque quiero reivindicar el movimiento homosexual de las lesbianas y los homosexuales que hemos venido a dar la cara, bla, 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 Nancy Cárdenas. Contra un Antonio Salazar, que es el arte, el diseño, la fotografía, el taller de documentación visual, lo que le importaba a él que se viera. Los carteles de lucha contra el SIDA, yo no quería tocar el SIDA hasta, casi hasta el final, ¿no? Porque creo que el VIH cambió, transformó la vida de todos, la de ustedes y la nuestra, porque se dieron cuenta que la lucha por la sexualidad es una lucha donde todos los diferentes estamos incluidos. También los heterosexuales están incluidos en esa diferencia. Y es creo que muy importante decirlo, también los heterosexuales son diferentes. No solo el movimiento LGBT, P, 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 I. ¿Cómo me molesta a mí ese concepto? Me molesta mucho, la verdad. La conveniencia, la convivencia, la aceptación de una entrevista para, por el lado de las emociones. No por el lado de los razonamientos políticos. Porque con los razonamientos políticos, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, sigue sin entender toda la diferenciación que hay en materia de sexualidad. Y sigue queriendo convocar a la sociedad para votar si los homosexuales pueden o no pueden casarse, o si los homosexuales pueden o no tener una vida propia, o si los homosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo mismo pasa con el asunto de las mujeres. Entonces, le pregunta el periodista que vive en Estados Unidos, en su vida, le pregunta sobre si es feminista, y él dice, estoy con las mujeres. No, señor, le estoy preguntando si es usted feminista. Estoy con las mujeres. ¿Qué respuesta es esa? Bueno, perdón, con Marta Lamás pasa un poco lo mismo. Por más que Antonio Bertrán insiste en preguntarle, Marta persiste en un asunto ideológico. La comprensión humana no tiene nada que ver con el discurso político. La comprensión humana tiene que ver con agarrar de la mano a alguien y ver si vibra o no vibra, y me cae bien o no me cae bien, y me cae gordo, y hay algo que tiene Antonio que no, que no. O la mirada. O sea, veamos, mirando a los ojos y decimos, si hay comunicación, no hay comunicación, hay este pato, ¿por qué me ve? ¿De qué se trata el mundo? Por ahí va el lado de decir, soy diferente, te respeto, te quiero, te acepto, pero no podemos ser amigos. Y por ahí va el asunto de la comunicación, y por ahí va el asunto de ser gay, ser bicicleto, ser travesti, ser transexual, ser intertextual, ser lesbiana, ser todo a la vez, ser homosexual, ser heterosexual. ¿No? Es la única entrevista con la que difiero. Me encantó la entrevista con Sabina Berman, la disfruté al 100, porque aunque Sabina Berman no es, como se podría entender, una militante de lo que es el movimiento homosexual mexicano, sí es, sin duda, después de Carlos Monsiváis, un referente de la homosexualidad y del lesbianismo en México. No tengo la menor duda. Fue la primera que abrió una posibilidad de entender la bisexualidad a partir de una obra de teatro de los años 80, que se llama Muerte Súbita, fue la primera que se acercó al concepto de la homosexualidad hipócrita en la película macho que acaba de pasar. Es una mujer que no tiene ningún empacho, ninguna vergüenza, que está fuera del clóset sin estar diciendo a todo el mundo, a todo el mundo soy lesbiana y tengo una pareja, etc. Realmente Sabina Berman es un personaje de la vida pública adorable, extraordinario, y con Antonio Beltrán se abrió de pe a pa. Podría decir, yo me considero amigo de Sabina Berman, y muchísimas de las cosas que Antonio Beltrán le sacó, yo no las había. Y eso demuestra el enorme profesionalismo con el que Antonio se puso a investigar la historia de una mujer casi oculta, casi clandestina, que no le gusta aparecer porque ella es una mujer muy especial. Si alguien conoce su vida, podría saber que es uno de los personajes de la mujer que buceó en el corazón italiano, que tiene un grado de autismo y tienen problema de comunicación con la gente. Sabina Berman es este personaje. Entonces, acercarse a ella no es tan sencillo, no es tan fácil, y Antonio Beltrán lo logró de forma extraordinaria. Y otra entrevista que me importa mucho mencionar es la de Jaime Cobián. ¡Qué historia! Qué cosa de historia la de Jaime Cobián. Y qué importante que un hombre que vive en Jalisco, en Guadalajara, y que hace un activismo tan fundamental, que no está dentro de la Ciudad de México, porque a veces confundimos el movimiento homosexual con lo que se hace en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Esto se hizo en Tijuana, se hizo en Monterrey, se hizo en Guadalajara, se hizo en Veracruz, en una parte de Jalapa, se hizo en la Ciudad de México, pero lo que ha tenido repercusión histórica ha sido la Ciudad de México, porque así somos de pinches centralistas en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, como si no fuéramos una república mexicana, como si no fuéramos una federación, como si no hubiera municipios y estados. Entonces, me importa mucho, ojalá lean estos libros, ojalá se acerquen a estos seres humanos, ojalá disfruten como yo la lectura, la escritura de Antonio Bertrán. Es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Yo coincido en todos los puntos con Braulio. Mi presentación que traigo pasa por los mismos puntos, de alguna manera, me parece que Damas y Adamados abre en el trópico, en esta casa de Sabina Berman, que tiene en Chikonkwak, en el estado de Morelos, con una descripción extraordinaria, donde todo es riqueza, donde todo es abundancia, agua, barroquismo y tal, y tierra en la mezquindad, es decir, con Marta Lama, una señora que desde el principio está haciendo gala de su… La concesión. De una osquedad, de una… Está metida en un búnker, ¿no? Y está puesta como un erizo con todas las destinos. Si volteamos al caso de Jaime Cobián, la educación católica produce un gran resentimiento y un gran realismo. A ninguno de los dos les fue gratis su diversidad sexual. Sin embargo, se sienten Sabina a una mujer que está bien, que se siente bien, que sabe disfrutar, y a un Jaime Cobián que estremece con sus palabras, que transmite al lector el horror de la inequidad y de la moralina católica. Los dos, sin duda, son figuras admirables, y me atrevería a decir que son dos colosos, una mujer gay y un joto, tal como ellos se autonombran. La entrevista más interesante… La entrevista más interesante, rica, de todo el libro, desde mi perspectiva, es la de Sabina Berman. Por dos estrategias que plantea. En primer lugar, ella dice que no hay que colocarse en un sitio en el que de antemano se sabe que uno va a perder. Lo dice citando a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y lo dice porque lo esencial para ella es que hay que apartarse de las jerarquizaciones machistas. Esa jerarquía que mutila la riqueza de la naturaleza. Para ella, la heteronormatividad tiene que ver con jerarquía. Y es desde allí como se puede pensar la desigualdad que prevalece en la sociedad mexicana. Cito. El matrimonio igualitario, esta me parece que es una concepción muy luminosa de qué es el matrimonio igualitario. Es decir, se dice que el matrimonio igualitario no es más que un beneficio para los jotos, para las lesbianas, no para nada. El matrimonio igualitario, vamos a ver lo que dice Sabina Berman. El matrimonio igualitario es el umbral de un cambio cultural muy importante. No solo es la unión de dos personas del mismo sexo. Tiene que ver con las familias de madres solteras, con las familias formadas por gente que viene de otros matrimonios, con hijos de esos otros matrimonios. Es aceptar la variedad en el modelo de la convivencia y derrumbar la maldita pirámide de el hombre, con mayúsculas, y su esposa, así, con minúsculas. Es pasar a otro sistema de convivencia donde la pirámide desaparece. Por esto es muy importante. El punto central de su filosofía de la vida tiene que ver con esto, con apartarse de estas jerarquizaciones y de este espacio en el que la dominación masculina es lo que prevalece, donde lo único importante en esta sociedad es el macho viril, el falo, digamos. Por otro lado, en sus palabras inteligentes y fluidas, vemos a una mujer que no tiene miedo a mancharse las manos, porque quiere sentir, como ella los dice, con sus propias manos la realidad, la verdad. Siendo entonces la verdad del ámbito de los sentidos. Es muy importante esto, me parece. Vemos también a una niña y adolescente que no aprende a leer el reloj porque tiene la firme convicción de que el tiempo es de otra naturaleza, no para ser medido con relojes. Ella pertenece a otro México, el de la comunidad judía que admira a quien no se somete, al líder independiente, al líder que da frente, a quien lucha. A esa minoría que invierte en una cosa. Entonces, hija de un acaudalado empresario y de una psicoanalista, para ella la lesbianidad no se construye. Por otro lado, no le gusta el término lesbiana, prefiere que le digan gay. Por último, Berman plantea con Darwin y su padre que la feracidad y la diversidad conllevan a la felicidad, mientras la carencia conduce a la infelicidad. Dice Darwin que los hábitats donde hay abundancia hay felicidad. Lo pone con esas palabras, hay felicidad, hay alegría, hay salud. Y en donde hay escasez hay tiranía, hay infelicidad, hay enfermedad. Y lo curioso es que no dice que la abundancia causa todo esto, sino que son sincrónicos. Es decir, diversidad y abundancia van de la mano. Desde esta perspectiva, los éxitos comerciales de Sabida Naverman, que han sido muy importantes, y su pericia para lograr que sus obras fueran llevadas a escena, no resultan un misterio. Las declaraciones de Jaime Cobián son fuertes, directas, estremecedoras. Por ejemplo, dice, cito, Si había gestado en mí un espíritu de no dejarme, creo que por esa inquietud mía de exigir, de haberme sentido amedrentado socialmente por no ser igual a los demás. Dadas mis circunstancias de vida, ser jodido, hijo de sirvienta, hijo bastardo, y encima tener gustos sexuales diferentes. Así que me hice rebelde. ¿Por qué cabrones tengo que ser lo que tú quieras? ¿O por qué me tienes que hacer sentir mal? Es estremecedor esta declaración tan directa, tan fuerte, tan concentrada. Su historia es la de todos nosotros, en el sentido de que somos judíos, somos jodidos, somos huérfanos. Su historia es la de todos nosotros en cierto sentido. Quizás no hayamos experimentado todo el rigor del fuete, de la brutalidad de esa supuesta caridad cristiana, caridad entre comillas. Pero todos vivimos en un país católico que ha manipulado y ha sido depredado por jerarcas católicos. A Puenas se puede creer que al niño Jaime Cobián, de menos de 10 años, lo hayan dejado en la calle durante todo el día y solo le permitieran entrar a la casa en la noche, porque era hijo ilegítimo. Además de que esa generosidad debió de costarle muy caro a su madre, quien sin duda pagó con un ínfimo salario o más bien con auténtica esclavitud y humillaciones, la infracción de ser madre soltera. Este dispositivo punitivo de los infalibles, de los sacerdotes, revela la crueldad católica en todo lo que da. No solo su infalible dogmatismo, sino su avezado sadismo. De verdad aterra que este tipo de doctrinas pretendan ahora inculcar a la niñez mexicana. Da horror. Apenas hay palabras para describir este feroz régimen de sometimiento y sus estrategias de doblegamiento a través de la culpa. Por ello, Cobián prefiere ser Joto, es decir, la injuria directa, antes que la caridad hipócrita de la gente de la iglesia y de los que se llaman católicos. Se comprende su odisea en estos tiempos injuriosos que se han colgado, que se han colgado, de estos términos injuriosos que se han colgado a nosotros, los putos. Desde aquí, regreso a Marta Lamas, quien dice tajantemente que para la diversidad sexual y para el feminismo y para la democracia, la jerarquía católica es el enemigo principal. Se puede, yo creo que hablar mucho, se puede uno detener en muchas personalidades muy valiosas que están aquí, pero creo que es importante darle la palabra a este señor, a este gran señor, a este gran entrevistador que nos honra ahora con su presencia aquí, Antonio Bertrán. Pues buenas tardes jóvenes, yo estoy sobrecogido de contento, sin albur, de estar aquí en una universidad con los jóvenes, con estas queridas comadres mías, presentando este libro Braulio Peralta, que es periodista y que justamente me dio la patada para empezar a hacer estos libros, Antonio Marquette, que es un profesor destacado y que aparece su vida, si quieren conocer la vida, que también es muy rica y... LGBTando se llama. Exacto, aquí en... de su profesor, aquí lo tienen en Chulos y Coquetones, que son diversas entrevistas con protagonistas del mundo gay. El segundo libro es un abanico más amplio que quiere abarcar la diversidad sexual en la que, como decía Braulio, pues están también los heterosexuales. Justamente la idea es quitarlos de ese pedestal en donde los heterosexuales están aquí arriba y la diversidad sexual son ustedes y están ahí abajo y necesitan derechos. No, ellos también son parte de la diversidad sexual, de esa riqueza. No, no somos monstruos, no somos monstruos de ninguna forma y yo aprecio mucho los personajes en los que traigo tanto Braulio como Antonio, no abundaré en ellos, pero dado que estamos en una universidad me gustaría centrarme en un chico que es universitario, que se acaba de graduar y que es un chico transgénero. Les explico muy brevemente, él se llama Sebastian, Alexe Sebastian Estrada. Él nació con un cuerpo de mujer, su genitalidad es femenina, es una mujer, pero su identidad de género, con qué género él se identifica, es con el masculino. Esto quiere decir tiene un cerebro masculino. El cerebro masculino y el cerebro femenino son diferentes y debería de ser la cerebra porque el cerebro de las mujeres es muy superior al de los varones en muchas cuestiones, sobre todo por la… Sí, hay muchos gays misóginos que obviamente no es tu caso y lesbófobos, les choque. Pero quiero centrarme en su historia. En el otro lado, también nada más para explicarles, las mujeres trans, como en este caso aquí Sofía Guadarrama, y además imagínense, Alexe nació mujer, pero bueno, ahora gracias al tratamiento hormonal y todo un proceso, pues tiene más barba que yo, ya quisiera yo tener su barba y su pelo en pecho. Las mujeres trans nacieron con un cuerpo masculino, pero se identifican con el género femenino. Esto no es ninguna aberración, es parte de la diversidad, quien crea en Dios, pues es un grasejo del creativo o de Dios, que además nos enriquece. Y yo quiero centrarme en él porque Alexe estudió en la misma universidad que yo estudié hace casi 30 años y la misma carrera, comunicación, en el tecnológico de Monterrey en el Estado de México. En esa época, yo estudié del 84 al 89, estoy por cumplir 51 años. Yo estaba en el closet, bueno, en un closet de cristal, porque se me notaba, como luego tendremos a las 4 la presentación del libro de Braulio sobre Carlos Monsiváis y el closet de cristal, que ojalá puedan acompañarnos. Estaremos los tres también. Yo estaba en un closet de cristal, porque bueno, se me notaba desde la estación espacial, decían, ahí va un joto, un puto, un maricón, bueno, todo eso, pero yo vivía, claro, con mucho temor. Y creo que ahora ustedes ya en la universidad pueden, en una universidad como esta, ser un poco más abiertos, libres y tenerse, y ser considerados como personas. Entonces, me dio mucho gusto que ahora este chico se graduó, obtuvo su título universitario, felizmente coincidió esta ceremonia de graduación con el 17 de mayo, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Y ya el título de Alexe salió con su nombre e identidad sexogenérico. Pero él nació como Alexe, que es el nombre de su mamá, al revés, Estela, le pusieron Alexe, Tatiana Estrada de la Rosa. Ahora él, después de hacer un sencillo trámite, gracias a las legislaciones que se han progresado, que se han tenido en México, gracias a la actividad durante 40 años de chulos y coquetones como Braulio, bueno, Braulio Peralta, por supuesto, no está en el libro, tiene que estar, va a estar, pero por ejemplo, Juan Jacobo Hernández, Javier Lizarraga, Luis Perelman, bueno, una serie de activistas, hombres y mujeres, pues ahora hacer un cambio de identidad sexogenérica en un acta de nacimiento en la Ciudad de México es muy sencillo, cuesta 80 pesos, antes implicaba toda una serie de tramitología, de un juicio, de peritos psiquiátricos. Ahora esto es más fácil, igual que el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, por eso tendría que serlo en el Estado de México, tendría que serlo también en todo el país. Entonces, bueno, después de casi 30 años, este chico ya puede ser feliz, graduarse con esto, lo cual además le va a permitir tener un mejor empleo, porque pues se llega con a Letze Tatiana, con una barba como la del compañero que tenemos aquí, ¿verdad? El osito este precioso, pues está complicado el asunto. De hecho, los compañeros lo entendieron, los maestros, en su casa todavía tuvo ciertas problemáticas de aceptación, porque primero creyeron que era lesbiana, él creyó que era lesbiana, tenía una novia, y ahí esta novia, a través de una plática en la semana de la sexualidad de la UNAM, pues se dio cuenta de que su novia no era lesbiana, si no era transgénero. Entonces, bueno, le ayudó en todo este proceso. Al abrir este abanico acá en Damas y Adamados, porque acá está la supermana, que si no la conocen, bueno, le dan su entrevista, es muy divertida, es una drag queen fantástica. Y también está Coral Bonelli en Chulos y Coquetones, que es una actriz transgénero. Acá que abrimos a la diversidad, ya me perdí, ¿verdad? Pero es de la emoción de estar aquí entre ustedes. Pues me gustaría ya concluir para no perderme, diciéndoles que, como han dicho mis colegas aquí en la mesa, son vidas valientes, son vidas interesantes, edificantes. No hace muchos años éramos llamados flores de escándalo, personas reprobables. Y pues no lo somos, por supuesto que no lo somos. Más allá del estereotipo de que los gays somos finos, cultos, refinados. También hay unos hijos de la chingada terribles. Pero las vidas aquí retratadas son vidas valiosas, que de pronto tuvieron que reivindicarse, que enfrentar diversas adversidades. Y todos las enfrentamos en la vida. Ustedes están jóvenes, seguramente ya vivieron algunas cosas, lo lamento, pero van a vivir otras chingaderas más en la vida. Y pues estas son vidas que nos dan ejemplo de cómo se puede salir adelante. Cierro con el caso para, ojalá, terminar de seducirlos después de lo que han dicho mis compañeros de que se interesen en este libro. Yo traigo aquí algunos ejemplares que les puedo ofrecer a un precio con descuento, dado que estamos en una universidad. Pero cierro con Sofía Guadarrama, la escritora trans que como Antonio Guadarrama publicó varios libros, novelas históricas. Pero llegó un momento en que dijo, tengo que aceptar y vivir mi ser transexual, mi ser transgénero, porque si no me aviento a las vías del tren. Entonces, ella empezó con todo un proceso hormonal, ¿verdad? Para adquirir las características sexuales secundarias de una mujer. Y cuando yo llegué a entrevistarla, estaba en un proceso muy difícil porque se estaba divorciando de su mujer. Porque también en toda esta variedad y riqueza, pues ella es una mujer transgénero, lesbiana. Ustedes van a decir, pues tanto rollo, o sea, tiene un pene y le van a acabar gustando a las mujeres, pues para qué se hace mujer. Pues no es que se haga ni que quiera ni que nada por el estilo, pues así es el asunto. Pero el caso de Alexe es un chico trans heterosexual, porque le gustan las mujeres. Bueno, tiene una vagina, sí, pero él se considera un chico y le atrae el otro sexo, las mujeres. Entonces, bueno, Sofía se estaba divorciando, después estaba en una situación triste, después vivió un duelo muy fuerte. Pero ahora, hace casi una semana que presentamos también este libro en una librería, pues ya llegó con su novia. Ella tenía inquietud de que al haberse asumido como transgénero, le sería muy complicada la vida, no podría volver a enamorarse. Y bueno, la vida nos rezarse siempre, nos restituye y ahora está otra vez feliz. Entonces, si algo tienen estas vidas, incluso la de Marta Lamas, que a mis compañeros les parece mezquina, que finalmente lo que quiere una entrevista de perfil es retratar a la persona. Sí fue la entrevista más difícil, sí es la entrevista más larga, sí fue una entrevista cordial en todo momento. No hubo momentos ríspidos, aunque ella era muy renuente a hablar de su vida íntima, aunque bueno, aunque es heterosexual, pues por ahí me sorprendió en dos momentos. Uno, contándome que se había permitido como un deslumbramiento lésbico con una mujer, Amelia Abascal, que se supone fue amante de María Félix, oh sí, María Félix también tuvo ahí sus quiebres lésbicos. Y pues ella cuando la conoció, era una mujer muy interesante, muy atractiva, Abascal, y dijo, ay, qué mujer tan guapa, a ver si me seduce, si me da un beso ahora que me he ofrecido a llevarla a su casa. Pues no, ni peló a la joven Marta Lamas. Y otra cuestión que también me sorprendió es que yo decía, bueno, una feminista, pues no se puede enamorar de un macho. Le decía yo, bueno, pues las parejas que has tenido, de las que no quiso darme muchos, más bien salvo el padre de su hijo, detalles, supongo que tus parejas han sido pues hombres feministas, ¿no? Me dice, no, también me he enamorado de los machos, claro, duro bastante poco con ellos. Pero bueno, yo me crié con las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, y además el Edipo, ¿no? Yo estaba enamorada de mi padre, me funciona muy bien. Entonces, respeto mucho la opinión de mis dos colegas, que además son opiniones muy calificadas, pero sí fue una entrevista que la pinta, que fue fácil cuando nos sentamos. Y como son estudiantes, a lo mejor varios de ustedes de comunicación, pensarán, bueno, ¿cuál es la técnica para una buena entrevista? Yo no sé por qué, pero me acordé de una frase, de un poema de José Gorostiza, que me gusta mucho, para decir, agua, no huyas de la sed. Es una frase que a mí me deslumbra, que me alienta, que me quita la sed. Agua, no huyas de la sed. Estos libros están llenos de agua. Estos libros son buenos porque el que los hizo es un escritor. Yo sé que él es muy renuente a que hablemos de su trabajo de Antonio Bertrán, pero la creación de estos libros son creación de Antonio Bertrán. El género de la entrevista es un género literario. El género de la entrevista no es un trabajo fácil de realizar. Lo sabe Elena Poniatowska, lo sabe Cristina Pacheco, lo sabe, ya lo sabe Antonio Bertrán. Y creo que es muy importante decirlo, lo saben muchos periodistas, no cualquiera puede hacer una entrevista, por muy chingón que sea, en la academia, en su género, en su conocimiento. Efectivamente, nos da un retrato humano. Y esto es lo más importante, Antonio. Asume que ya eres un escritor. Soy periodista, soy periodista. ¿Hay alguna pregunta? ¿Pregunta? El libro está en ediciones B, pero está aquí también, si lo quieren comprar aquí directamente, lo pueden hacer. Acá está con descuento, no sé si está presente ediciones B, pero... Sí, sí está. Ah, qué bueno. Sí está ahí, sí está el libro tuyo y el mío y todo. Ah, qué bueno, 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 pues donde ustedes quieran. En ediciones B, en el local de ediciones B lo pueden adquirir, pero evidentemente aquí lo pueden comprar a muchísimo mejor precio, haciéndole competencia a ediciones B. Bueno, yo, bueno, se me van a matar, pero yo he pensado en la universidad. Sí. Toma para que se te escuche. El comentario nada más es como para expresar que inspira a ver personas como ustedes y... No, me da pena. Y que a veces creo que cuando los veo es que yo creo que mi vida como gay no puede ser tan mala y que hay esperanza. Es que a veces hay cada cosa que te trae para abajo, pero no sé, ustedes inspiran y sí, necesito celebrar. Nada más eso. Yo sí quiero decir que están ustedes jóvenes parados en los hombros de gigantes, gigantes que están aquí. Bueno, uno está aquí, Braulio Peralta, que estuvo en el movimiento también desde los inicios, desde los años 70, como les vamos a relatar al rato, a las 4 de la tarde, como Juan Jacobo Hernández, como Javier Lizarraga. Ellos empezaron a pelear. Juan Jacobo es de una gran... Tiene 75 años, tiene una fundación colectivo SOL que desde hace 30 años está en el trabajo de la lucha contra el VIH SIDA y él sigue muy activo. Juan Jacobo y muchas personas trabajaron para que ustedes puedan ir ahora de la mano. Y Juan Jacobo es tan generoso que dice, uno de los grandes frutos es ver a dos muchachitos, a dos muchachitas de la mano besándose y que ni siquiera sepan que nosotros nos partimos la madre. Tuvimos que padecer muchísimas cosas para que ellos gocen de eso. Ahora, falta muchísimo por hacer, por supuesto. México no es una sociedad conservadora, eso la élite conservadora nos lo quiere hacer creer. El problema es que esa élite conservadora tiene el poder económico, el poder religioso y el poder político y el poder de los medios de comunicación. Pero desde aquí, en la universidad, ustedes tienen que ser críticos y que defender su vida como personas. ¿Qué les gusta si les muerdan la oreja o el dedo gordo del pie? ¿Qué importa? Pero sí son vidas que inspiran. La de su profesor Antonio Marquette, que a los 14 años se enamoró en el Palacio de Bellas Artes. Y no les digo más para que vengan aquí a enterarse de esa historia también muy entrañable a la que le tocó vivir la aparición del VIH y que la vivió con mucho miedo. Yo soy VIH positivo, lo manejo de manera pública en el sentido de quitarle el estigma y también crear conciencia, tratar de crear conciencia de que se cuiden, de que uno puede vivir con VIH. A diferencia de aquellas épocas cuando irrumpe el SIDA en los 80, el movimiento empezaba a tener bastante progreso social y de pronto llega el SIDA a partirnos la madre, a cambiarnos la sexualidad. Hoy afortunadamente se puede vivir con un tratamiento antirretroviral y los cuidados que cualquier persona sana con VIH, sin VIH tiene que seguir. Pero cuídense, usen condón siempre, por favor. Gracias. 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 Gracias.